Este viernes 18 de marzo Llega el Fiesta Night Club 500 balazos Armas automáticas Y ahora resulta La autoridad número uno De la música norteña Del momento Voz de mando De las niñas más bonitas Y además también llega la banda Feroz La incontenible Banda Feroz Este viernes 18 de marzo En un super bailazo que no te debes perder En el Fiesta Night Club 115 Presider Street En Paseo Voz de mando Las puertas abran a las 8 Para más información y reservación De mesas marcas 973-470-7198 Voz de mando Y la banda Feroz Este viernes 18 de marzo Para más información visita FiestaSnight Club Punto com